Ser educador es una auténtica vocación. Ser cristiano es un don, pero ser profesor cristiano es vivir una aventura entusiasmante. Pero cada uno de nosotros, ¿realmente qué es lo que hace cuando va a dar clase en el día a día? Transmitir información, promover el desarrollo intelectual de los alumnos, cumplir un horario, ganar un dinero. Pero es muy importante tener conciencia de cuál es mi identidad y de cuál es mi misión en el día a día. Este programa, H29, que os invito a cursar con nosotros, que brota del encuentro de Edelvives, la editorial, la fundación, con el Instituto de la Familia, del cual soy director, pretende ser una ocasión para tomar conciencia del privilegio, de la maravilla, de la suerte y de los caminos para vivir como profesor cristiano. Para ello, primero supone una toma de conciencia. Primero es tomar conciencia de cuál es mi identidad, de realmente qué hago cuando voy cada día a trabajar y cómo incide mi ser cristiano en mi actividad docente. Desde aquí, cambia todas las cosas, porque voy a vivir entonces mi manera de comunicarme con los alumnos de una manera nueva. Cómo me comunico, cómo les transmito quién soy y lo que me apasiona. En segundo lugar, transforma mi forma de actuar. Paso quizá de verme a mí mismo como un profesor más, dentro de un engranaje de un sistema, a darme cuenta de que tengo una misión única, de que, en cierta manera, soy líder, de que tengo algo grande que entregar a los demás. Y después, dentro de esta función del profesor cristiano, está el acompañamiento, el acompañamiento de mis alumnos. ¿Cuál es mi método de acompañamiento? ¿Los objetivos del acompañamiento de mis alumnos cuáles son? ¿Cómo promociono sus vidas para que sea un desarrollo integral? De todo esto, vamos a hablar y a trabajar y a vivirlo desde la experiencia personal en este programa, H29. Os invito a sumaros a él. Muchas gracias.